Hoy es Navidad. Hoy es la celebración gozosa en la que se hace carne nuestra esperanza. Es el día en que afirmamos que Dios está cerca de toda persona, que no hay excluidos de la buena noticia, que para todos hay espacio en el corazón misericordioso del Padre. La multitud de ángeles quienes nos anuncian la buena nueva son garantía que la proclamación viene del cielo y que el único signo que nos ha sido entregado es a la vez discreto y elocuente, un niño recién nacido. La manifestación de la gloria de Dios en la tierra no necesita tantas palabras para expresar la ternura y la bondad divina que enternece y llena de esperanza a un mundo que no se cansa de buscar razones para la amargura y la desesperanza. Junto al pesebre de Belén, nuestro Padre celestial nos ofrece a manos llenas cielos nuevos y tierras nuevas. Sin embargo, la alegría desbordante por el nacimiento de nuestro Salvador se ve opacada por los signos de muerte en países como Israel, Palestina y Ucrania, donde la sangre de los niños y niñas víctimas de la guerra, la muerte de civiles inocentes, el desconsuelo de los que lloran a los que siguen secuestrados, a los asesinados y a los caídos en combate reclaman nuestra atención y compasión. Es la razón por la que el Consejo de Líderes Eclesiásticos de Jordania celebra en esta noche santa el nacimiento de nuestro Salvador con las bellas liturgias orientales milenarias, pero en sus calles acallarán el sabor festivo como gesto de solidaridad por las víctimas inocentes de las operaciones militares en curso en la franja de Gaza y los territorios palestinos. Que el Señor que ha nacido hoy nos traiga la paz y la reconciliación tan añorada en todas las naciones de la tierra, en el calor de nuestros hogares y en la intimidad de nuestros corazones. Les deseo una feliz y bendecida Navidad.